Hasta dentro de ocho días. El próximo martes jugará el municipal de Pérez Celedón. El partido será contra Carmelita. Para el técnico, Yacone, su equipo sigue luchando. Y aunque el tiempo se acaba, la clasificación sigue siendo la meta de los generaleños. Pero ganar fuera es otra obligación para los guerreros. Es un reto que tenemos porque el equipo tiene que cambiar la imagen en lo que es a la salida, porque hace mucho que no se gana. Y me parece que estamos en un momento óptimo para afrontar esa situación y para demostrar que este equipo está para pelear la clasificación. La distancia con los puestos de clasificación se recortaron con la victoria generaleña del fin de semana y con los resultados que se dieron en otros encuentros, principalmente entre Alajuelense y Cartaginés. Sí, lógico, lógico, porque pensamos de que podemos. Hemos enfrentado equipos con buena estructura, con muy buenos jugadores. Y pensamos que salvo el traspié que tuvimos con Belén, que fue un partido lamentable para nosotros, y si estamos haciendo bien las cosas, el equipo va creciendo. El técnico es claro que tiene que afrontar los dos siguientes partidos como finales. Entonces tenemos que afrontar primero Carmelita, después tiene que venir Cartaginés acá. Hoy tal vez se podría achicar. Pérez Celedón es octavo de la tabla, tiene 21 puntos, 6 menos que el cuarto lugar. Estoraba 35.000 viral. Seguision en Inmuntleto, fijaos. Estoraba como finaliza.